Presenta Vamos a platicar con el payaso Ovel Y la máquina del misterio Que es un complemento El cual ustedes están viendo en estos momentos Aquí en pantalla Invitamos a la gente que nos sigue a través de ¿Qué pasa en Mazatlán? Ayúdenos a compartir esta transmisión De donde nos están saludando Denle like a las páginas Que ahorita les vamos a mencionar Porque de verdad Les vamos a platicar una historia El cual les va a gustar muchísimo Y es que esta máquina Pronto, pronto estamos seguros Que la van a ver por toda la república Y en diferentes países Ojalá que haces idea Tengo el gusto de saludar Mi querido Alberto Aguilar Aquí a nuestro amigo anfitrión El día de hoy Que nos está acompañando Más bien que nos dejó llegar a esta máquina Mi querido Ovel Primero que nada Agradecerte el tiempo Sabemos que andas Pues viajando de un lado a otro Estás aquí en el puerto de Mazatlán Platícale a la gente ¿Quién es Ovel? Ah pues primero que nada Muchísimas gracias Gracias por invitar Saludos a toda la audiencia de Mazatlán Bueno ¿Quién es Ovel? Pues soy yo wey Algo así ¿no? O sea No irnos tan largos Pues nací en Colombia Nací en Bogotá, Colombia Me crié aquí en México Tengo la edad de 36 años Me crié en Tabasco Pero por azares del destino Y por trabajo Me vine a vivir a Los Mochis, Sinaloa Y Pues ahora Como que queremos que todo el mundo Conozca el show Yo soy sexta generación de circo Entonces queremos que todos Conozcan el show del payaso Ovel Un sueño que también tenía mi papá Cuando él vivía Que era que Él quería que todo el mundo Se enterara que Ovel existía ¿Me entiendes? Entonces Yo dije bueno ¿Por qué no lograr ese sueño? Yo también Gracias a Dios Llevamos 20 días Que salimos desde casa Pedimos permiso Nada más una semana Pero pues Ya es más fácil decir No, pues al revés Yo soy como el chapulín colorado ¿No? Yo me aviento No, era cura para hacerte reír Porque de repente te vemos Pero ya te llegó la ley ¿No? Ya, ya, ya Aunque no lo crean Sí, güey O sea, vino así como que Ey, son 20 días Ya te pasaste Sí, o sea 20 días ¿Qué onda? ¿Qué hiciste? O sea Dijiste nada más una semana Pero la neta Mira Realmente sí va a ser una semana Pero Ha sido tanta la aceptación Que hemos tenido Con la gente Vuelvo y te Tú dijiste algo muy importante Volver a la infancia Mucha gente adulta ¿Puedo tomarme una foto? ¿Me deja tomar? ¿Cuánto me cobra por la foto? No, no, o sea Es gratis O sea, yo no No, no, no Claro, claro Con la máquina No, yo sé que dije foto Ya como que te paraste No, no, no Yo agarro No, es totalmente gratis Yo tengo que bajarme Y ponerme a otro lado Porque ellos toman fotos Con la máquina del misterio Eso era lo que queríamos causar Esta máquina primero Yo me dedico a lo que es La forrada de carros Y la máquina del misterio La habíamos forrado Completamente de grab O sea, habíamos hecho Unos viniles y todo eso Y el proyecto Se iba a llamar Explorando México Ok Pero en Mochis Desgraciadamente Nos la vandalizaron Le arrancaron todo el vinil Y ya me había desanimado Por completo Entonces un amigo me dijo Hey, vamos a pintarla Unos amigos me patrocinaron La pintura Me echaron la mano Todo lo que ustedes ven De verde es vinil Yo lo instalé Y me dice ¿De qué lo vas a hacer? Le dije No sé En las caricaturas Hay dos Está ¿Las tortugas ninja Bueno, si tu show Lo tiene que conocer Toda la república mexicana? Y yo dije Chin, pero No me van a dar permiso Pues es que Pues yo soy manilón A menos que te lo hayas traído Tienen que llevar vestuario Tienen que llevar vestuario Voz y personificación Yo no Yo soy imitador Digo parodiador Hago parodidas de Paquita del Barrio Amanda Miguel Vicente Fernández Imagínate nada más El payaso vestido de Amanda Miguel O de Paquita del Barrio Es algo cómico Realmente Y es familia Pueden haber niños en mi show Claro que pueden haber niños en mi show No digo ninguna majadería Hoy trato de ser lo más En lo más blanco posible Picardía Yo también quisiera ser No, porque los No, no No estén en contra Los morenos Somos los mejores Oye Me llama mucho la atención Obelín El tema de Amanda Miguel Y más el de Paquita La del Barrio Así brevemente Que nos puedas regalar Algo Para que la gente Que nos está viendo En estos momentos A través de ¿Qué pasa en Mazatlán? Se dé una idea Y al momento De que te vean Anunciado en cualquier parte Vayan a verte Ay, fíjate No me preparaste para eso Pero Todo es improvisado Tampoco yo preparé las preguntas Vamos al camerino Vamos Vamos al camerino No, a ver Vente Sígueme cámara El día que acá adentro Pero adentro No tengo espacio Pero mira Pues nada más Para que la gente se dé cuenta Que la ropa que yo me pongo ¿No? A ver, vente Mi querido Alberto Hilar Está muy completo Está muy completa esta nave Todo lo que ustedes ven Ah, por cierto Mi madrina Es Luna Viajera La chica que viajó en una moto Por toda la república Entonces Déjame saco Para que más o menos digan Ay, ¿y cómo se verá de Amanda Miguel? Ahí te va A mí me llama la atención Y de repente No sé si me vaya a enamorar O sea, dije Vicente Fernández Dije otros personajes Ah, no Él se fue con las mujeres ¿Sí me entienden? ¿Eres casado? Eh, no Afortunadamente ¿Por qué volteas a ver a la esposa? No, no, no O sea, porque yo sí soy O sea, no sabes lo que te pierdes Ah, bueno No, me llama mucho Es que veo a tu representante Y no me quedan ganas de repente De llevar esa vida Pero bueno A la gente que nos está acompañando Quédense con nosotros Van a descubrir un poquito Miren, ya están viendo Lo que es esta máquina del tiempo Que ojalá Máquina del misterio ¿Por qué todavía no dice el tiempo? Pues es que no sé Es que me hace viajar al tiempo A vivir la infancia Fíjate que es una caricatura Muy conocida, ¿no? Entonces, este Amo Me fascina esa caricatura Entonces, sí Es algo muy chévere Bueno Este es el vestido de la Amanda Miguel Se los voy a mostrar nada más Me lo voy a poner Para que se den cuenta Cómo se ve la Amanda Miguel Y no voy a hacer lo que hago Porque sí lo hago ¿Al camarógrafo le gusta Amanda Miguel? Yo, en cuanto vi que Ay, se va a poner el vestido Se abrió los ojos O sea Hasta estaba Sí, sí, sí Espérame, déjame Me alejo más Para que no se note Que me Sí, ¿no? Entonces Vamos a Vamos a A esperar a que se personifique Un poquito Pero no le pierdan la pista ¿Cómo te encuentran En redes sociales? En redes sociales Me pueden encontrar Como Ovel Y la máquina del misterio En TikTok Payaso Guión bajo Ovel Guión bajo oficial Y en Instagram Como Ovel Y la máquina del misterio Igual Así Perfecto Bueno Deja ver Como que Ponle ahí el efecto De que se está Personificando todavía A ver Yo lo voy a tapar ¿No? Acá ¿Qué cara le estoy dando a la cámara? No Pero bueno Señores de verdad Vean sus redes sociales Lo hemos visto Digo Yo lo conocí En redes sociales Porque andaba por allá Por el OTA Con la alcaldesa Anacaren Val Por aquellos lados Andaba haciendo espectáculos Fuera de cámara Me platicaba Lo que está haciendo En lo que es Sinaloa Y que obviamente Esta máquina Pronto esperamos Verla por toda la República Mexicana ¿Por qué? Porque simplemente Es un gran talento Que tenemos que apoyar Y ojalá que Estas imágenes Esta información Todas estas imágenes Puedan llegarle A más personas Y pronto Pronto lo podamos ver En los mejores escenarios Aquí en Mazatlán Ahora sí Te dejo cámaras Y micrófonos No, no, no No ocupas Ok, a ver Me gustaría hablar como argentino Pero no puedo No puedo ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes, boludo? Sí, andamos un poquito, boludos Sí, sí Inflamado ¡Uy! ¡Oigo! Andamos, andamos ¡Uy! ¡Cui, cuí, cuí! ¡Cuídate, gordito! ¡Pos panzón de andabas, bebé! Ahorita te voy a echar una mordida ¿No? A ver, platícales Amanda Miguel Mira, yo quiero que vayan a mi show Les invito a que vayan a mi show Siguen a mis redes sociales, por favor Es algo hermoso Véanme cantar Canto precioso Es algo hermoso La verdad, por exclusividad No puedo hacerlo aquí Pero, oye, te lo juro que qué rico Cámara, necesito que te alejes un poquito Porque esto es importante Ahorita está corriendo un aire bien rico, wey Más o menos Y te entiendo Ahora entiendo por qué las mujeres Utilizan vestido, wey Se ventila No, sí, wey Entra un airecito tan rico por abajo, wey Flojo le viene el de la Rosa Guadalupe No, no, peor No, y date cuenta que cuando están en las bodas En los 15 años Se cruzan Y empiezan así, wey Sí, sí, sí El patrocinador Ah, no Se está yendo Espera, espera Esta no paga Pero De verdad No, de verdad No se pierden el show Vuelvo y repito Es parodia, no Con todo respeto a los artistas Pero es una parodia Esperamos Estamos ahí haciendo Los changuitos Para podernos presentar aquí en Mazatlán Dios permita que nos presentemos aquí en Mazatlán Sería un honor Estar en la Perla del Pacífico Puedo decir que me siento orgulloso Decir que represento Sinaloa Porque vengo de los mochis Represento Sinaloa Represento mi hermoso Tabasco Que fue donde me crié Pero va a ser algo hermoso representarlo Por toda la República Mexicana Y ya Aquí lo doy como exclusividad Ya me dijeron Obel En cuanto termines tu gira por México Te vamos a preparar una gira Para Estados Unidos Entonces digo Bien chido Se sintió bien padre Imagínate para estar Para todos los hispanoamericanos Allá en Estados Unidos Sería algo muy padre Entonces chicos Solo ustedes lo hacen posible Síganme en mis redes sociales Por favor Sí, por supuesto Digo que está Alto el cerro Para brincarlo ¿No? Pero de verdad Sé que va a llegar lejos Obel Bueno si quieres Cámbiate Para el tema del sol Está haciendo mucho mucho calor Para que nos platiques ahorita Cómo surge Pues este proyecto tuyo Porque al final de cuentas Es raro ¿No? Es raro ver estas historias Es raro ver este tipo de sueños Que no son malos Todo lo contrario Pero nos llama mucho la atención Se ve muy joven No sé si le estoy haciendo lavar o no Pero es un proyecto Que obviamente No cualquiera se anima a hacerlo Porque Nada más Con el simple hecho De salir de su ciudad natal Bueno Viene de otro país Aunado a eso Pues no cualquiera No cualquiera lo hace Obel Cómo surge eso De decir Quiero hacer esto Nos platicabas Que tu papá en paz descanse Fue parte importante En tu vida Para este tipo de proyectos Pero cómo Cómo surge eso Cómo dices tú Voy a emprender Este tipo de proyectos Fíjate mira Una de las cosas Que siempre pasa Dentro de De la Del Pues de Dentro de todo este show Es que muchas personas Se refieren a ciudades O espectáculos Vamos a hablar de espectáculos Se refieren a ciudades Se refieren a pueblos grandes Pero Qué pasa con los niños Que están en comunidades O familias Que están en comunidades Tuve la oportunidad Tuve la oportunidad de trabajar Para En la administración pasada En Eurique En Chihuahua Y tú vieras La felicidad Que era Cuando la gente Me vio Las familias Y todo eso Entonces ahí como que Entró la espinita De bueno Quiero hacer algo Para traer Un espectáculo Aquí Entonces Por ahí Entró la espinita Trabajaba yo En un barco Que es de pasajeros Aquí en ¿Cómo se llama? En Mazatlán Que es De carga Y pasajeros O puedo decir ¿Para el ferry? Ah nada En el ferry En el ferry Ahorita paga la Sí, sí Paga la factura Este Es una oscura Sí, sí Créanme Trabajaba con ellos Y ellos me dieron La oportunidad De conocer A muchas personas Dentro de toda La república mexicana Entonces Ahí trabajando Se nos da Mi esposa y a mí Que es la manager Oficial del payaso La patrona Es la que cobra Dijeron que Dijeron que en la entrevista Me iban a pagar Entonces Ahí directo Resulta que Nos da por comprar La combi Y como yo soy de circo Digo, soy sexta generación De circo Pues dije La voy a acondicionar Porque un día Me quiero ir con mi esposa Un fin de semana Tenemos un negocio De playeras en Mochis Me quiero un fin de semana A vacacionar Nunca pensando En este proyecto Realmente Pero cuando pasa Mi padrino De Buena Mundos Me dice Oye Abel Nunca te has imaginado Tu show Viajando por toda la república Y dije No O sea Como wey O sea No O sea La gente aquí me conoce Porque trabajo en el barco Pero Ove Tienes un espectáculo Así, así, así Muy, muy buena onda Y Él fue el que Él Me alentó Ella La verdad que puedo decir Lo que mi esposa Es una persona Que me apoya muchísimo En todos mis proyectos Entonces cuando yo Le di Eso me dijo Y cuando quieres empezar Le dije No, pues calcula Un año, año y medio Le digo Porque tengo que Tener todo listo Dejar todo listo Aquí en el local Y me dice ella Pues dale Yo te apoyo No me voy contigo Porque yo tengo que Quedarme en el negocio Tengo que No podemos dejar el negocio Y Neta que Ha sido Yo creo que Una de las mejores Experiencias que he tenido Trabajar para personas Que Aquí nunca me las imaginaba Ir a lugares hermosos Ya estuvimos en Surutato Se dañó Porque imagínate Es modelo 87 Yo creo que la persona Inclusive Aquí en Mazatlán La compré Esta combi La compré Aquí en Mazatlán Sí, sí, sí Aquí la compré En Mazatlán Y La neta Pues Como que estuvo Mucho tiempo parada Y Pues simple y sencillamente Le empecé a tirar carrillas Estamos hablando Que Surutato Es muy pesada la subida Nada que ver con Cozalá Cozalá La subí como si nada Pero Surutato Si está muy pesada Se me rompió una polea Hubo un show completo Pero Llegamos Fue algo magnífico Porque los niños Estaban esperándonos O sea Las familias Estaban esperando Y es algo Increíble Bajamos a Culiacán Bueno Hemos estado en Guasave Surutato Culiacán Estuvimos en En El Dorado En Quilá También La Cruz de Lota Potrerillos Que es un Un ejido De Cruz de Lota Estuvimos en En Elota También la fiesta De San Juan Ahora Y venimos llegando Yo creo que tenemos Unas dos horas Que llegamos de Cozalá El día de ayer Estuvimos en Cozalá Gracias a todas las personas Quiero agradecer también A la alcaldesa De la Cruz de Lota Que me apoyó Muchísimo La verdad Demasiado me apoyó Estando ahí en la Cruz de Lota Se pusieron Al contacto conmigo Y pues ofreció Su apoyo Su ayuda En lo que ocupara Que si llegaba Escuinapa Al Rosario Que si necesitaba ayuda Para que me dieran el permiso O me apoyaran Que ella se comunicaba Y la verdad Pues también muy agradecido Con eso ¿Y qué esperas de aquí De Mazatlán, Bel? ¿Qué espero? Uy, unos ricos callitos Cantar con la banda El representante El representante Tiene que hacer la chamba esa Los únicos callos Que tiene el representante Son los del pie, güey Aquí en las manos También tiene una No sé, güey Yo no la ando viendo Es que Es que es futbolista Es futbolista Yo la conozco Yo la veo con la mano larga Y digo No, si es mano larga Y cuídate la cartera Porque si no Joel, ¿cuántos años De payaso? Me maquillo Desde los 5 años Tengo 36 años Tengo 31 años de payaso 31 años de payaso Y pues, créeme que ha sido Creo que es la profesión Más difícil que pueda haber Porque lo difícil No es hacer reír a un niño Lo difícil es hacer Reír a un adulto Y el hacerlo reír Con groserías Es muy fácil El hacer un humor Sin groserías Es muy difícil Porque el adulto Realmente está esperando Que te digas Ay, what to Ah, verdad Entonces Como lo que hoy en día hay Exactamente Entonces yo trato De manejar otro tipo de imagen De que el payaso No necesita ser grosero Para hacer reír Y con respeto A todos mis compañeros Perfecto Y ya para finalizar La máquina del misterio ¿Por qué el nombre? ¿Qué tantos misterios Se engloba dentro de? Platícanos un poquito de ella No sé qué misterio traiga Pero tengo 3 días Que lo estoy arreglando Y es un misterio Encontrarle La valla que tiene Es que también Viendas de ir Con mecánicos clandestinos No, no ¿Cómo crees? No, no Tengo patrocinio De mecánicos En Mazatlán La verdad Miren Plebes Mazatlán Hay de todo Bien chilo Es algo muy bello Me hubiera gustado Quedarme aquí en Mazatlán Te está corriendo No, no, no O sea No, no, no Sino que digo yo Quedarme aquí en Mazatlán Tal vez vivir Imagínate Allá hasta arriba En un penthouse Así como que Despertar en las mañanas Con el representante A un lado No, no, no Ya arruinaste el sueño Mijo Es que lo ves Con el cabello larguito Y de repente Acá como que El tío te agarró Haaland No tengo cualquier representante Es Haaland 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 Mazatlaco Versión Muy Mazatlaca No, o sea Es que si lo pudiéramos Enfocar Pero no No podemos Pero bueno No, este Lo hemos llevado Ahora ¿Por qué la máquina del misterio? Yo en mi página De Facebook Hice una pregunta A ver chicos Díganme ¿Qué quieren? Que la pintemos Igual a la máquina del misterio O a la de las tortugas ninja Güey La gente quería La máquina del misterio Y digo Es una caricatura Que a mí me gustó mucho La vi mucho Pero Una de las cosas Que a mí Por lo menos Yo aprendí De la máquina del misterio Es Que Te enseña Que el monstruo No es lo que tú te imaginas Si a veces Si no A veces somos nosotros mismos ¿No? Entonces Venimos a A A A A quitar esos monstruos Esas malas imaginaciones Y por qué no Y por qué no Darle una alegría A un cambio completo A todos los niños A los papás A los niños A toda la familia completa Entonces Eso es lo que hacemos Perfecto Pues ya lo vieron Ya lo Vean Vean este rostro Graben Hazte para acá cámara Porque quiero que se grabe En este rostro Ahí tíralo un beso sensual Porque Próximamente Estoy seguro Que vamos a dar Muchas noticias De él aquí En el puerto De Mazatlán Esperamos Obel Que tengas un gran éxito Esperamos Que puedas Asentarte aquí En Mazatlán Porque digo No lo he visto Pero Por lo que me han comentado De tu show Es un show Inigualable Esperemos que pronto Lo tengamos aquí En el puerto La gente que Te quiera contratar O que se quiera acercar Contigo Para la manera de trabajar ¿Dónde se pueden comunicar? Claro Con todo gusto Mira El teléfono es 6682 35 3280 Ahí me pueden contactar Con todo gusto Es directamente conmigo O Eh ¿Tu número es? 6693 34 34 34 15 Es mi representante Fue para lo que me alcanzó No pido Oye Voy a echar un golazo ¿No? Un golazo mío No, no Sí, sí Ay, sí Tú Alta te cobro yo No, mentira Cuando tengan Si tienes algún negocio Y este Y quieres que yo vaya Con la máquina del misterio Llevo mi bocina Y eso Y estamos invitando a las personas A hacer una Una Como una animación pequeña No hago show Es estar invitando a las personas Cantando y todo lo que quieran Este Simplemente contáctenos Estamos cobrando 500 pesos la hora ¿Por qué? Porque es con lo que tratamos De mantener la máquina del misterio No lo vemos como negocio O sea Realmente 500 pesos Para un negocio No es nada Seamos honestos ¿No? Entonces No es como negocio Sino lo que queremos Es que Le faltan detallitos Queremos comprarle una pila Para que Aparte Para que tenga Para reserva de batería Tenemos el convertidor de corriente Queremos ahorrar Para el panel solar Para poder Cualquier cosa Que llegamos Un ejemplo Llego aquí No hay luz Para poder conectar mi bocina Y trabajar aquí Entonces Este Hay los que quieran Tengan negocios El De preferencia Nada más Licores No, no, no Eso si no Porque yo no tomo Literalmente El representante si El representante Ese me mete donde sea No, este te va a llevar A donde caiga No, si Me dijo Ey, ahí por Ahí rumbo Rumbo a los monos bichis Ajá Ahí antesito de llegar Hay uno que De unas muchachas pobres Que casi no tienen ropa Ah, si Sí Y al ladito hay uno De muchachos Que casi también No tienen ropa Ah, no digas ahí Porque ahí me Fracturé el tobillo Es uno de pegados al cerco No, pero fue en el de Fue en el de acá No, en el de acá En el de acá En el de enseguida de ese No, eh Pero ahí Ahí el representante Cada quincena Iba Espero que no me esté viendo Su señora esposa Y si no le mando Un fuerte abrazo Ahí iba a cooperar Para esas pobres mujeres Sí, sí Pobres muchachas Que no tenían ropa Que comprar ni nada Sí, lo poquito que tenían Se lo tiraban, güey Lo poquito que tenían Lo tiran, güey Entonces después uno Trata de ayudarles Sinceramente Este Eh Eh Trata de apoyar Oye, güey Pásame al hijo Pásame al hijo Mira, mira Eh Desde aquí No sé Yo no tengo shows No tengo nada Pero desde aquí Yo siento que lo voy a contratar Para todos los eventos ¿Arriba quién? Cruz Azul, papá O sea, miren Mi corazón está en Mazatlán No miento O sea, mi cuerpo está en Mazatlán Sí Mi corazón es Cruz Azulista Entonces Eh Yo pensé que iba a decir Mi corazón está con mi mujer Algo No, 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 no No, no, no Cruz Azul Eh, ella sabe que está con ella Y ya me entiendes Pero no Cruz Azul Miren Le voy a Mazatlán Sí, cuando juega Contra la América Contra el Chivas Soy Mazatleco Contra Cruz Azul Perdónenme Es el único partido Que los voy a traicionar Pero soy 100% celeste Pero orgulloso De 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 Mazatlán, la verdad Y Eh El único campeonato Que sí Tenemos campeonato Mira, el único Cosa que la América No ha ganado en los últimos años No, 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 permíteme Déjame Déjame ¿Sabes cómo se cae un americanista? ¿Cómo? Así, mira O sea, es el único Es cierto Durante de 20 tantos 20 y tantos años No pasa nada, mijo ¿Sí? Es el único Pero no comprado ¿Sí me entiendes? Hay uno que otro Y por más, mijo Que huele Mira Mira Nada más así Así de fácil Mira, por más que huele el águila Por más que huele Ya me lo sigo imaginando Siempre estará debajo del cielo azul, papá Ah, oui, oui Esa es la actitud Saludos, amigos Pero Papá Cruz Azul, papá Ahí está Pues con eso Con eso nos vamos a despedir Queremos agradecerle muchísimo A las personas que nos hicieron El favor de acompañarnos Obel Algo que desees agregar Invitar a la gente Para que te sigan En tus redes sociales Y de nuevo cuenta El número de contrataciones Claro, claro Por favor, síganme En mis redes sociales Que es Facebook Payaso Perdón Obel y la máquina del misterio Ahí es Obel con B chica Obel y la máquina del misterio Por favor, síganme Es el mayor apoyo Que me puede dar la gente En Mazatlán Este Y Contrataciones 6682 35 3280 Con todo gusto Y en Mazatlán ¿El qué? Ah, ese ya está ¿Qué número? Señores No, no se lo sabe ni él 15 15 15 Señores Muchísimas gracias A la gente que nos hizo El favor de acompañarnos Sigan muy al pendiente A Obel Y la máquina del misterio Si ustedes lo ven Si ustedes lo ven por Mazatlán Tómense la fotografía No con el payaso No, no, no Sino con la máquina Con esta que estamos viendo Aquí a espaldas Porque es regresar De nueva cuenta A nuestra infancia Tantos años Viendo Scooby-Doo Tantos años Viendo tantas cosas Tantas caricaturas Aparte Aparte es Aparte Bueno, para empezar En Mazatleca esta Sí Pero Viene como sinaloense Aquí nuestro amigo Obeli Así que Pendientes, pendientes Y espérenlo próximamente Aquí en el puerto De Mazatlán Con esto nos despedimos Muchas gracias A las personas Que nos hicieron el favor De acompañarnos Obeli Muchas gracias Alberto Aguilar en cámara Julio Soriano Continuamos con más A través de ¿Qué pasa en Mazatlán? No se pierdan En punto a las 14 horas 2 de la tarde El noticiero radiofónico De ¿Qué pasa en Mazatlán? Con nuestro director Roberto Azuna Mezquit A través del 88.9 DFM Gracias Continuamos con más Potencializa tu marca Con nosotros ¿Qué pasa en Mazatlán? Somos líderes en el mercado Con nuestro portal de noticias Realizamos transmisiones especiales Y tenemos las mejores Columnas informativas Somos el mejor Noticiero radiofónico Del sur de Sinaloa Tenemos lo mejor Del espectáculo Entretenimiento Y acontecer deportivo Estos son algunos De nuestros patrocinadores No la pienses más Y anúnciate con nosotros Llámanos al 6699-1879-88 O al 6699-9366-38 Potencializa tu marca de ya ¿Con qué pasa en Mazatlán? Si tienes una emergencia O te sientes en peligro Te podemos ayudar Descarga la Mazatlán app Una vez que la tengas Ingresa desde tu celular La información Es confidencial Es muy importante Ingresar los datos solicitados Principalmente Tu número celular Cuando tengas una emergencia O te sientas en peligro Ingresa la app Haz clic en la pestaña de alerta En la parte superior Presiona el botón rojo Por 3 segundos Y listo Uno de nuestros agentes Te llamará Al número celular Que registraste Gobierno de Mazatlán Crematorio Huellitas con Alas Nace de la necesidad De contar con un servicio Legal y digno Para agradecer A ese gran amigo Por el tiempo Y la vida compartidos Con más de 8 años Siendo líderes En cuidados posteriores Para mascotas Hemos tenido el privilegio De acompañar A más de 15.000 familias En el difícil momento De la Dios Porque sabemos El lugar tan especial Que tiene en tu corazón En cualquiera De nuestras sucursales Torreón Gómez Palacio Y Mazatlán Encontrarás instalaciones Especialmente diseñadas Para brindarte La certeza Y tranquilidad Que necesitas En el momento final Crematorio Huellitas con Alas Garantía de calidad Y calidez El día de hoy Estamos aperturando La séptima Estación Red Petrol En la ciudad de Mazatlán Y la número 27 Ya en el estado De Sinaloa Aquí en la estación El Conchi Vamos a tener Obviamente Los servicios De gasolinas Regular Ultra Y diésel Ofrecemos Lo que es el token cash El porcentaje Que nos corresponde Así como El EIT gas Para los vehículos Automotriz Así mismo Ofrecemos Lo que es El área de baños Ducha para los traileros Que vengan a consumir Con nosotros Nuestro patio Pues es muy grande Para poder estacionarse Sin ningún problema Le damos todo el acceso Para pasar a bañarse Adecuarse Y salir a trabajar Después de aquí De cargar el área de diésel Estamos comunicados Aquí en la avenida Colosio Número 18900 En Colonia Flores Magón Bienvenidos Los esperamos Aquí en Gasolinera Red Petróil Estación Concha Que pase en Mazatlán Presentó